Esta canción se llama Mi País Sentada en mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, tomaba notas, sueltas y compañía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, qué lindo es mi país Ahí están las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que es mi país Es el corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es el corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Amigos, siento que se me infina la carne con esa canción Se llama, es de los hermanos Flores de San Miguel en Salvador Sentada en mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, tomaba notas, sueltas y compañía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país, mi país, qué lindo es mi país Ahí están las razas todas en mi país Y cuando al fin todos comprendan que es mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es el corazón del mundo y por eso canto yo a mi país No puedo bailar porque ando con una voz, amigo Es imposible, ¿verdad? Es una canción muy alegre de mi país, de mi país, de mi país Saluditos Con placido, Pablo